No merecen que se les respeten los derechos humanos. No merecen que se les respeten los derechos humanos. Hermanos tajneños, vengan acá, estamos acá y nos quedamos acá hasta votar en la asesina, porque mañana no nos queremos ver en el paseo típico, paseo típico. Sería, sería uno de rubros, no ver en el paseo típico. Sería, sería uno de rubros. Sería, sería uno de rubros. ¡No! 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 ¡ Les ha quitado un megáfono y hay problemas entre los manifestantes. Hay un detenido, hay un detenido, hay un detenido. La policía está en estos momentos enfrentándose con los manifestantes. Hay problemas con los manifestantes. No me dicen que se les respete los derechos humanos. Como me dio con un barro de un pueblo, unido, capaz de llevar a un tiro. Así es. Entonces, por esa razón tengo esta herida. No ha sido otra cosa. No hemos sido violentos. Si ustedes ven, ahorita no tenemos palos. No tenemos palos, no tenemos nada. Así es. Entonces, por esa razón tengo esta herida. No me dicen que se les respete los derechos humanos. Estamos tratando a una... Estamos tratando a una... Estamos tratando a una niña... Estamos tratando. Estamos tratando a una niña... 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 Gracias por ver el video.